Bueno, básicamente hoy queremos contarle a la población rural que le presentamos a la Gobernación de Santander un proyecto para la construcción de 40 soluciones de vivienda en el corregimiento San Rafael de Chupurí para hacer una oportunidad de la vivienda para cada uno de los campesinos de nuestro distrito. Bueno, básicamente una de las grandes recomendaciones en todo el ejercicio de construcción del Plan de Desarrollo era que tuviéramos muy presente al sector rural y bueno, estamos trabajando fuertes y comprometidos para poder llegar con más recursos y con más inversión para esta población tan importante para el desarrollo de nuestra ciudad. Bueno, este proyecto se lo presentamos a la Gobernación de Santander con la posibilidad de poder encontrar recursos importantes para poderlos materializar. Encontramos una salida importante frente a un proyecto que vamos a presentar al OCA para gestionar recursos que permitan que podamos entregarle de manera gratuita a estos campesinos vivienda de interés social en área rural. Bueno, en estos momentos lo que vamos a empezar, la fase que sigue es la estructuración formal del proyecto para que se pueda presentar debidamente ante las instancias que pueden confinanciar el proyecto para que sea una realidad para los campesinos de nuestro distrito. ¡Gracias!